Hola, hola, amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la polémica por TVX, hoy martes catorce de septiembre, así rapidito, se va a ir volando este este mes a puertas ya de finalizar la temporada, fuerte abrazo para Silvio Valencia, también para Camilo Zipan que está en la producción, que sea de la vida de la vida de Sandro Centurión, ya pronto se enganchará, me imagino. Bueno, tenemos una hora bastante, bastante nutrida, vamos a hablar, por supuesto, de la resolución del task, una vez más en contra de la Federación Peruana de de fútbol, le han dado la razón a los clubes involucrados con este tema de los estatutos, han quedado a foja cero los estatutos, lo que se aprobó en el medio de octubre del dos mil diecinueve, así que la gente de Alianza, de Cristal, bueno, la San Martín que también estaba inmerso en ese tema de 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 reclamo, se bajó, ¿No? Se bajó del coche porque después vimos en el directorio estaba, había presencia, perdón, en el en la en la lista que iba o que estaba lanzando Agustín Lozano, eso también ya quedó nulo, la lista que estaba lanzando Agustín Lozano, estaba en el en el directorio un representante de la Universidad San Martín, ¿No? Increíble, increíble. Bueno, eso lo vamos a tocar en algún minuto más, ganó Universitario, por supuesto, también es es noticia, lo de Yandesa, los amigos de Silvio, de Sandro Centurión, nuevamente, en la polémica, el señor no le importa nada, la vida profesional por los suelos, Yandesa, y por supuesto, Champion, tema de Champion, también vamos a tocar en esta hora de la polémica por TVX. Vamos a sublar primero a Silvio Valencia, Silvio, hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va, Sandro? ¿Me copian bien ahí o no? ¿Me están copiando bien o no? Bien, señor, bien, bien, bien. Este, buenas tardes, así es el tema del TAS, eh, la gran pregunta que yo me hago es por qué el señor, o en todo caso el doctor Oscar Chiri se encuentra en Zurich, él está allá, yo creo que ellos ya sabían de esta resolución de TAS que le iba a hacer en contra. A mí, hasta donde me informan, eh, va a venir una comisión, a ver, acá no te... ¿Normalizadora puede ser? Interventora de FIFA. Es lo que me informan a mí, me dicen, Valencia, tú eres el mejor periodista de este país y te la entregamos a ti. Comisión interventora viene de FIFA para ver todo este tema sobre esta, vamos a ver si se lleva a cabo o no, yo creería que no, porque ya el TAS ha resuelto. Y la otra noticia que tengo es que hay una posibilidad grande, y esta también me la alcanzaron como ser el número uno, el mejor de este país, me dijeron, ¿Quieren un grupo de gente que el mandamás de la federación sea Juan Carlos Oblita? Pero yo le respondí de inmediato, le dije, pero él no, o sea, él no tiene los requisitos. Quédate tranquilo, que ellos van a acomodar el tema para que Juan Carlos sea mandamás de la FPF. Pero le seguí diciendo, no puede, es la gran opción que se le está abriendo a este grupo de gente que quiere meter a Juan Carlos Oblita en la FPF. Es lo que me informan, y yo reitero, yo me manejo con información. Adelante. Gracias, Silvio. Sandro, ¿qué tal? Fuerte abrazo. Hola, ¿cómo estás, Marco? El saludo para ti, para todos los cibernautas. Vamos a hablar de este tema de la federación y de las elecciones, pero también indicarles que Callens, Alexander Callens, va a ser titular, el jugador de la selección peruana va a ser titular hoy en el partido frente al fútbol club Dallas, ¿no? Se había tejido alguna información de que de repente no iba a arrancar, pero Alexander Callens va como titular con el New York City en una fecha más de la MLS. Eso por el lado del jugador que milita en ese país, en ese equipo, y que evidentemente va a ser convocado por el técnico Ricardo Gareca. Y otra información de universitario, más allá de que ayer ganó el equipo de Gregorio Pérez, de Don Goyo, es que va a continuar, va a continuar como jefe de la unidad técnica de medores, el señor Eduardo Espona, y va a continuar, o se suma, Jorge Araujo como coordinador, ¿no? El coco, el coco Araujo que en algún momento estuvo como director técnico de Cantolao, si más no recuerdo. Pero pero Araujo ha estado trabajando en la UBA, o es que asume. Sí, 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 va a continuar. No, 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 claro, lo que pasa es que ahora asume como coordinador, como coordinador, estaba trabajando. ¿Y quién es el señor Espona? ¿De dónde? ¿De qué nacionalidad es? Argentino, argentino, Espona. Él es argentino. Lo que yo me enteré chiquito nada más es que la gente de Ferrari, ojo a lo que me enteré yo, iba a limpiar a todos los que habían trabajado con con comiso, y cuando digo todos, es pajuelo, o sea, no sé, les iba a decir, está bien, tienen contrato, pero los iba a poner a un costado, y ellos iban a meter a toda su gente, que estaba el Puma Carranza, Paolo Maldonado, entre eso, eso es lo que yo me enteré acerca, arriba de 10, 15 días, pero bueno, te doy la información. Correcto. Bien, bien, gracias, gracias Silvio. Ah, hay un comentario. Creo que se están disculpando ahí, Sandro, ¿ah? Hay una disculpa. La verdad no sé de qué, pero léalo si usted quiere, ¿ah? Sí. Señor. Raúl Cifuente dice. Señores de TV. No, señores de TV. Raúl Cifuente Herrera. Rafael Cifuente Herrera. Rafael. Amigo Sandro. Ah, no, este, ah, no, ah, no, este Rafael Cifuente Herrera es un, este, un fan o un, este, seguidor que me sigue en todos lados, en todas las redes, ¿no? Un saludo, bueno, no, no sé si será hincha, pero siempre lo veía, me han dicho que es, todavía me dijeron que es profesor, que es maestro, y yo estoy muy contento que profesores y maestros me sigan, ¿no? Este, yo a mí me encanta hablar con maestro, pero no, si la gente se... ¿Por qué? A ver. Porque está, está pidiendo disculpas públicas, dice, señores de TVX, amigo Sandro, va, para usted, mis más sinceras disculpas, por las palabras mal, mal dichas, sobre un comentario que dice, soy Hidalgo en reconocer mi error, amigo Sandro, le pido disculpas públicas, y esto no volverá a suceder, ni respetos, amigo Sandro. Ah, bueno, está bien, ¿no? Debe ser porque producción me dijo que, bueno, siempre en las redes sociales hay, pues, este, hay gente que te quiere, no te quiere, no somos moneditas de oro para, para quedarle bien a todo el mundo, ¿no? Cada uno emite un comentario y, y listo. Y yo, yo, yo lo llevo por, por, este, por buen camino, yo acepto las críticas de todos, a algunos les gusta, a otros no les gusta, ¿no? Yo considero, hay gente que me sigue en todas las plataformas, comentan, algunos para bien, otros para mal, y yo realmente los valoro, a los que me siguen en todas las redes, para criticarme, lo valoro, porque, o sea, me sigue en todos lados, y si no le gustara lo que digo, entonces, por higiene mental, no lo veo, lo cambia, cambia el canal, o, ¿qué hace? No, cambia el canal, cambia el canal, no lo tacho, no lo tacho. Ah, pero, pero lo veo siempre en todas las, en todas las plataformas, hablando ahí, este, comentando, y eso me gusta, entonces, quiere decir que, que, que les encanta, que les encanta. Y no, yo no tengo nada que perdonar. ¿Aceptar la disculpa es aceptar la disculpa? No, yo acepto disculpas, pero perdonar, este, a la final es el de arriba, yo no soy quien, no, esto, finalmente este fútbol. Un partido sin fuentes, entonces, Rafael sin fuentes, entonces, está aceptada sus disculpas, queda ahí. Es más, a mí me, a mí me encanta, me encanta cuando la gente comenta, no, el señor Centurión se equivoca, no tiene la, listo, ya, está bien, me hacen entrar en razón o en no razón, ¿no? Ahora, lo que no, lo que no estoy de acuerdo con Silvio de Valencia, cuando me hice lo de Oblitas, señor, usted no ha leído el estatuto, ah, los nuevos estatutos, luego hagan y me... Pero no, no he escuchado lo que yo he dicho, yo le he respondido a mi informante. No, es que lo que me acaba de... Los estatutos a él no lo, o sea, Oblitas es un... Oblitas no califica con los estatutos. Ya, no, entonces, no, no problemicemos de algo que no califica, no está allá. Claro, no, no, pero vamos a otro tema. Pero, pero por eso, pero yo le expliqué, pero escúchame, pues, pues, para que, pero se digo, usted, ese es el problema, usted no escucha bien, como dice usted, no se lava los oídos, como dice, yo le dije a mi informante, le digo, pero no califica, está bien, tienes toda la razón, pero me dijo, van a ser un tema excepcional, le digo, pero por qué, pero eso es lo que yo te estoy informando dentro de la operación para que él pueda calificar. Ah, bueno, si es así, pues le digo, porque él no califica, él no tiene los requisitos de tres, cuatro años, cinco años como dirigente, él, él es, él es un empleado, él, 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 él no es un dirigente, entonces, no califica para ser presidente, pero me dijo que esto era una salida que le iba a dar esta gente interventora que vendría de FIFA, reitero, es la información que me da a mí, porque para mí tampoco califica, te digo, ¿ah? No califica. Sí, sí, sí. Oye, pero, pero una, una, una consulta, Sandro, también para ti, una consulta, ¿no? Para que una comisión interventora. No, 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 una, una consulta, por favor, pero no es que acaso estas nuevos estatutos va a foja cero y se y se vuelve con los estatutos de de Manuel Burga. Claro. Por eso, por eso que quiere venir esta comisión interventora, ese es el tema, ahí, 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 ahí es el problema. Silvio, Silvio, yo entiendo tu posición, pero vamos, vamos a aclarar esta cosa. No es mi posición, no es mi posición. Es lo que te han dicho. Es lo que me han dicho a mí. Ya, ya, ya. Yo recibo, yo recibo, yo recibo información. No, no, pero qué ¿Qué estatutos impide a Juan Carlos Olitas? ¿Esta que prácticamente va a fuga cero o la anterior? Todas, 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 todas. O sea, ningún estatuto se adecua para que pueda... Olitas ha sido un funcionario, nunca ha sido dirigente, nunca ha estado como dirigente. Claro, nunca ha estado como dirigente. Pero en una asamblea extraordinaria sí lo pueden normalizar. Claro, todo eso tendría que cambiar. La idea es postularlo a él. Hay un grupo de gente que le encanta la idea y él también. Entonces, eso es lo que me dijeron. Hoy, hoy por la tarde. Pero Silvio, vamos a volver a lo mismo. Porque el grupo perdedor va a impugnar eso. ¿Me entiendes? O sea, no vendamos humo, no vendamos humo. O sea, usted está... Porque tú me dices, van a intentar... No, 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 eso va por otro lado. Silvio, eso para mí es una... No, 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 es que si tú me dices... Pero ¿qué te han dicho? El que te ha contado eso. El que te ha contado eso. No tú, el que te ha contado eso. ¿Cómo me voy a decir que hay gente de adentro? ¿Cómo me voy a decir que hay gente de adentro? ¿Cómo me voy a decir que hay gente de adentro? Silvio, Silvio, Silvio. Es una persona que trabaja adentro de la federación. Ya, Silvio, yo te digo que el que te ha dicho eso te está vendiendo humo. Yo te lo digo. Yo, yo te lo digo. Yo te lo digo. O sea, o sea, que Silvio, Silvio comió la galletita. Silvio comió la galletita. O sea, o sea, o sea, el que te ha descalibido es... Sí, yo te lo digo. Silvio, no comas la galletita. No comas la galletita, Silvio. Silvio. No comas la galletita. Silvio, mira. El señor no cree lo que yo... Ya, pero bueno, ya, me voy a quedar tranquilo para... Pero... Ya, 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 está bien. No, Silvio, yo no estoy dudando de la... O sea, te dieron la información, eso está bien. Yo no te estoy diciendo, tú estás mal. Simplemente te estoy diciendo. Me está diciendo. Ay. Yo estoy de acuerdo. Ojo, y estoy compartiendo... Oblitas no puede, no califica. Ya, entonces fin de la polémica. Fin de la polémica. Pero por eso. Porque si tú me dices, va... Pero el tema es que lo quieren encuadrar para que él entre a participar. No sé cómo, me lo dijo, no sé, pero lo van a meter... Como dice, hay una asamblea, algo, para que Oblitas intente y quiera tomar el mando de la... Y ahora te voy a explicar, porque este caso lo sigo desde hace mucho tiempo. Ok. Dime la plena, por favor, con el señor... No, 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 no. A ver, porque no sé qué fue, pero que no se... Es que para entender, de verdad, nosotros hablamos, ¿sabes? Sí, lo que te voy a decir no es algo propio, es algo público, que todo el mundo lo sabe. Por eso me extraña lo que habla. Ahora, el detalle es que cuando se llevó a la asamblea de bases, no hubo el corum respectivo, y con los asistentes se aprobaron estos nuevos estatutos que ya están en FIFA. Pero todo estatuto tiene que haber una reunión con los asambleístas, donde tienen que estar todos los asambleístas, ¿no? Y, evidentemente, aprobar este nuevo estatuto, como se le llama. En conclusión, cuando hicieron esa asamblea, no hubo el corum correspondiente. Entonces, ¿qué hicieron? Con los que se presentaron, vamos a aprobar el estatuto. Partieron de ahí, está mal. Eso está mal. ¿Qué hicieron los de Cristal Alianza y San Martín? Dijeron, ¿cómo han podido aprobar unos estatutos si no estábamos todos los asambleístas completos? No, que esto se dio por esto, por esto, por esto. No. Pero, se fueron a reclamar el TAS, al TAS. El TAS se dio cuenta de esta maniobra, de este mal funcionamiento, procedimiento, y hoy les ha dicho, ¿saben qué? Eso no procede. Tiene, ojo, no está yendo en contra de los artículos, versículos. No, simplemente está yendo en contra del procedimiento, de cómo esa asamblea aprobó unos estatutos. Está diciendo, no, eso no vale. En consecuencia, no se pueden desarrollar las elecciones. ¿Y esto qué hace? Que todo vuelva a foja cero. Que esto vuelva a foja cero. Ojo, que la fecha límite para elegir al presidente de la federación es el 21 de diciembre. ¿Qué pasa si en estos momentos, olvídate de la federación interventora, el presidente de la federación dice, señores, ok, vamos a replantear esto, convoquemos a otra asamblea para aprobar los estatutos. No tiene nada que ver la FIFA. La FIFA está ahí. Después te voy a explicar qué ha ido a hacer el señor Chile, porque tú eres el número uno. No está la FIFA y ya el TAS notificó a la federación y a los tres clubes. Señores, esto no procede. Arréglenlo. Claro, eso no te ha dicho, ¿no? Tienen que arreglarlo. Cuando el TAS le dijo a la FIFA, entre al audo, la FIFA le dijo, no, no, yo no tengo nada que ver, no entro. Le respondió, no entro. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hace la federación? Bueno, listo. Esto es lo que manda. Ahora vamos a hacer otra asamblea con todo el córum correspondiente. Digamos que en ese córum que se va a formar y todo lo demás, se aprueba el estatuto. Una pregunta, pero una... No, 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 no. Después vamos a ir con lo de Chir y lo otro. Es que cuando dices, entre una asamblea, ¿quiénes son los que conforman la asamblea? ¿La nueva asamblea o la antigua asamblea? ¿Cómo que la nueva asamblea o la antigua asamblea? ¿Cómo que la nueva? ¿Quién nos conforma la asamblea? ¡La nueva, la nueva! ¿Quién nos conforma la asamblea? ¿Quién nos conforma la asamblea? ¿La nueva que ahora pueden votar los de la liga, los de Fútbol Playa o la antigua? Agremiación. Agremiación. La nueva, pues Silvio. La nueva. Silvio, se formaron unos estatutos, ¿correcto? Estos estatutos, que ya los tiene FIFA, que dijo, sí, eso me gusta, de acuerdo a la ley que se hizo en el Congreso, no voy a retroceder, Silvio, vamos a hablar. Entonces, estos estatutos, es como cuando tú presentas un balance. ¿Alguna vez tú has estado en alguna institución, Marco? Que llegas a una institución, que presentan el balance, que tienen que... Con los nuevos estatutos, ya, está bien, eso nomás quería saber. Claro, con los asambleístas. Señores, mira, estos son los nuevos estatutos. Estos estatutos tienen una hoja de ruta para elegir al presidente. Aprobado. Listo. Aprobado los estatutos. Ojo que Alianza Cristal y San Martín no han ido al tasa a quejarse porque hay lista única, porque está postulando el Osano. No, 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 no. Sino la forma, el procedimiento, cómo se aprobaron los estatutos. ¿Y quién ha dicho lo contrario? No, no, tú no has dicho, tú no has dicho. Tú no has dicho, pero para aclara. Entonces, cuando se aprueban los estatutos, listo, todo ok, todo ok. Perfecto. Vamos a proceso eleccionario. Y ahí viene la lista, comité electoral, tal, tal, tal. Es más bien ahora. Todos dicen, ah, lo sacaron para los sanos, lo sacaron para los sanos. Cuidado, tranquilo. Él vuelve a hacer la asamblea y otra vez aprueba los estatutos del líder. Pero ahora es el momento de las candidaturas. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Es el momento de Acuña, es el momento del cienciano que ahí comienza a moverse. Lo que pasa, lo que usted no sabe y solamente quiero intervenir. Y lo que usted no sabe. Ya, a ver, no sé. No, no, claro. Ya no sé, ya no sé. A ver, a ver, te escucho. Lo que usted no sabe es que se adelantaron las elecciones para septiembre porque el señor Lozano, él está en unos procesos que tiene en el norte del país. Y esos procesos... ¡Por eso! Por eso, Silvio, por eso. O sea, tienes hasta el 21 de diciembre, hermano. O sea, la elección puede ser en noviembre. El 21 de diciembre ya no. Ahí sí te interviene la FIFA. Si tú hasta el 21 de diciembre no tienes, te intervienen, Silvio. Los procesos que él tiene, los juicios que están muy a partir. Sí, correcto, correcto. Entonces, él adelanta el tema por eso, por esas cositas. Sí, correcto. Ya, vamos a ir por ese lado. Digamos que ahora esto se truncó, lo logró Cristal Alianza y San Martín, más allá que San Martín está en el lado de Lozano, y se truncó esto. Señores, acá no hay elecciones. ¿Correcto? Resuelvan, reorganicen. Sí, en paralelo él tiene sus procesos penales, aparte, fuera, ¿no? Ya, correcto. Pero saquemos un ratito de ese tema penal, que se influye, porque si al hombre lo quedan culpable, preso, qué sé yo, o no preso, o inocente, culpable, qué sé yo. Pero estamos hablando en el tema deportivo, sí. En el tema deportivo, tú me dices que una comisión inter... La FIFA le puede decir, señor, pero si ustedes están en fecha, el tal les ha dicho, no, yo no reconozco tu asamblea. Hagan otra asamblea, estás en fecha. ¿Le puede decir eso a la FIFA? Es que yo... Tú me dices que la FIFA le va a venir. No me digas que es como Uruguaya. No me digas que es como Uruguaya. Yo lo que interpreto... Hay diversos niveles de interpretación de la norma. Yo lo que interpreto, si esta comisión interventora que va a venir, interpreto es que la... Pero ¿por qué tendría que venir en este momento una comisión interventora? ¿Por qué? Pero dame un argumento. No, te voy a explicar, porque interpreto que la federación no quiere reconocer este tema de TAS. No quiere reconocer este tema de TAS. Pero por eso te digo, que ese tema lo tiene que reconocer. Entonces, va a venir esta comisión interventora para... ¿Tú cómo lo sabes que no quiere reconocer? Yo tengo entendido, yo tengo entendido de que... ¿Cómo me hace reconocer? ¿Cómo me hace reconocer? Porque hay voces dentro de la federación que quieren hacer sí o sí las elecciones. Así con este... Pero por eso te digo... Silvio, Silvio. ¿Pero qué es hacer elecciones, Silvio? ¿Quién va a ir a votar? Yo tengo entendido que... Que van a organizar una asamblea en la Asociación de Deportivo y Fútbol Profesional, ahí con los clubes. Pero la asociación no existe. No, escúchame, escúchame. ¿Cómo que los clubes de caso no votan? Los clubes votan. No existe. La asociación no existe. Escúchame, pero escúchame, Silvio. Yo sé que no existe. Pero está ahí. Pero está ahí. Mira, estoy leyendo un comentario. Escúchame. No, no. Es que estoy leyendo un comentario. Lo voy a hacer famoso a César Facundo. Pero déjame, déjame. No, es que escúchame, pues. El señor César Facundo... No, es que escúchame, pues. Lo que pasa es que... Pero deja lo que hablo, pues. Ah, claro. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Deberías... Deberías banear. Estamos hablando de algo importante. Y deberías banear a ese... Así lo voy a decir, payaso. Y es la primera vez que... Como un cibertao... Estaba hablando de algo importante. No, es que estamos hablando de algo importante. Y el señor se pone a comentar. La verdad, no, güey. O sea, está bien. Hay momentos falsa inés y todo. Yo le pido a la producción que lo bane, lo bote. Porque la verdad, gente como esta... No... Estamos mal. Un momento de Sainé está bien. Broma. A mí me gusta. Pero estamos hablando de algo serio. Se pone a hablar tonterías ahí. Por favor. ¿Sabes qué? Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Por qué? Estamos hablando de algo serio o no de algo serio, Marco? Pero el quinto lo daría. Pero... Ya, este... Pero bueno, que es un mejor lo... Los filtros también. Los filtros también. Entonces... Hay que ir a estúpido en las redes. Entonces... Ya lo va a hacer famoso. Sí, va a ser famoso. Lo que yo creo que van a hacer... Van a hacer una reunión con los clubes profesionales. ¿No? Los clubes profesionales. Y van a... Van a tratar de llegar a una idea. ¿No? A una idea establecida. Una idea concreta entre todos. Cada uno va a tener su opinión, lógicamente. Pero van a tener... Van a llegar a una conclusión. Van a tener una idea que la intención es la siguiente. Van a darle la petición a FIFA de que haya una comisión normalizadora. En torno a lo que está pasando... A lo que está pasando en la Federación Perón de Fútbol con esta resolución del TAS. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que quería contar. No es que a mí se me ocurre. Repita, repita. Repita. Una comisión... ¿Qué? Una comisión... Normalizadora. Normalizadora. ¿De quién? De FIFA. De FIFA. Pero... No es que a mí se me ocurre el FIFA diga, voy a matar. ¿Por qué ha ido? ¿Por qué él ha ido a Suris a decir... Es que, Silvio, tienes años en esto. Él ha ido a Suris, como tú dices. Sí o no, salga a su favor. Ha ido a decir, tranquilos señores, tenemos todo preparado para... Si es no, tenemos los tiempos para solucionar esto. Eso es lo que... Y está... Mira, escúchame. ¿Por qué tendría... Silvio, te pregunto a ti. ¿Por qué tendría que intervenir FIFA? ¿Por qué? Si no ha querido... No, no. No me digas porque los clubes se lo van a pedir. Dime. Yo soy FIFA. Porque no está claro sus estatutos. Sus estatutos no están claros. Silvio. Sus estatutos no están claros. Escúchame. Hay una comisión. Silvio. Marco te está diciendo... ¿Podría venir de ese lado? No, Silvio, escucha. Mira, no sigas hablando, escúchame. Los estatutos están claros. Ya la FIFA los tiene. ¡Ya la FIFA los tiene! ¿Qué estás hablando? ¿Y por qué los ha impugnado la San Martín y los demás equipos? Porque no hubo el quórum, pues. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame bien los dos. Los estatutos de la federación ya los tiene la FIFA. Ya, ya lo sé. Ya, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos estatutos que ya están oleados, sacramentados para la FIFA, de acuerdo a la federación, los tiene que, las asambleístas, los tienen que confirmar, los tienen que aprobar. Entonces, cuando tú me dices allá que la FIFA no es tan... Pero, escucha, pues. ¿Cómo que unos estatutos que van a FIFA no lo confirman sus asambleístas? ¿Cómo es eso? Lo tienen que aprobar, lo tienen que aprobar. Lo tienen que aprobar. ¿Cómo que la FIFA va a tener estatutos que sus asambleístas no lo han aprobado? Sí, Silvio, 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 mira, te lo voy a explicar con manzana, porque tú eres la FIFA, mira, Sia, tú eres la FIFA y yo soy representante de la federación. Hago unos estatutos y te los mando a ti. Sí, tú eres el que manda, ¿sabes? Tú eres la FIFA, mira, con manzana, y tú me dices, esto se ajusta, esto se ajusta, esto se ajusta. Ok, Sandro, yo vengo y le digo a Marco y a todos los pipos que están en... Muchachos, estos son los estatutos que hay que aprobarlos para que haya las elecciones con el visto bueno de la FIFA. Pero Marco dice, no, esto no me gusta, porque hay derecho de televisión y eso no me gusta. No quiero, ¿correcto? No quiero y no lo apruebo. Tú, entonces, llamo a todos los asambleístas, a todos, y me aprueban esto, mayoría manda. Quiere decir que tú quedas fuera porque la mayoría manda y yo le digo, ok, FIFA, sigue la hoja de ruta, mis elecciones son tal fecha. Pero en ese camino, tú, Marco y cinco más no van a la asamblea y yo, como Pepe el vivo, digo, ah, no vino Marco, no vino esto, no vino el Pipo. ¿Cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, ya, con mayoría que está hoy, ya, aprobado. Entonces me voy a la FIFA y le digo, FIFA, mira, ya está aprobado. Pero tú, Marco, dices, perdón, perdón, eso no dice el procedimiento. Ah, no, me voy al TAS y como FIFA sabe que tiene el reglamento acá y sabe cómo se ha desarrollado, el TAS le dice a FIFA, FIFA, entra. Y FIFA, no, no, yo no entro. Porque le dijeron a FIFA que entre al procedimiento, al proceso del TAS. Y FIFA le dijo, no, tres días después yo no entro. Pero eso está claro, Sandro, eso ya lo hemos entendido. Estamos bien explicando. No, pero no está claro para Silvio. Pero con manzana se le ha explicado. No, con manzana se le ha explicado a Silvio. Yo lo he entendido. Recibo que no lo has entendido. No, mi pregunta es, olvídate que los clubes, le voy a preguntar a Silvio, olvídate que los clubes van a pedirle a FIFA. No me pregúntese a mí, a mí no me pregunte. Yo te doy información, a mí tú no me pregunte. Correcto. Yo te doy información. Silvio, Silvio. Ahora que la FIFA lo haga, no. Yo lo que, mira, yo lo que creo. No me pregunte. No, yo no tengo que saber. Yo lo que creo. Tú dirías, qué cosa piensas, van a ver, no van a ver. Mira, yo lo que creo, yo lo que creo es que no va a venir una comisión interventora, más allá, que para que venga la, para que venga la, para que venga la comisión interventora, los clubes, los clubes, como dice este Marco, los clubes, le van a pedir, pero ahí en FIFA le van a decir, un ratito, puedo ir como no puedo ir, pero todavía está en tiempo el señor. No, escúchame pues Silvio. Silvio, Silvio, no te rías, no te rías. Pero cómo es eso, puedo ir, como no puedo ir, pero cómo es eso, puedo ir, pero como no puedo ir. Ya, ok, ok, ok. Si los socialistas lo están pidiendo, es que quieren que vengan, ¿no? No es que puedo ir. Silvio, Silvio, esto es como cuando hay elecciones y piden observadores de la OEA y todos lados. Acá el detalle es el siguiente, acá el detalle es el siguiente en conclusión. Cuando hay elecciones en la federación, ¿no viene gente con Mebol para ver? Sí, siempre viene, claro, señor Raúl. Ahora, en conclusión, lo que yo considero es que esto al presidente, conclusión, al presidente de la federación le ha salido el tiro por la culata, como dice Silvio, y eso sí le doy la razón, adelantó la fecha de las elecciones que están programadas para el 21 de diciembre, hasta esa es la fecha límite. En el camino, Cristal, Alianza y San Martín dijeron, no, este procedimiento no me gusta, vamos al TAS, el TAS sacó la resolución y le dijo, señores, no, este procedimiento ha sido malo, no le dice que tienen que volver a hacer elecciones, pero prácticamente hacer otras cosas otra vez, pero prácticamente trunca las elecciones del 20 de septiembre. ¿Qué va a hacer la federación? Que yo creo, considero, la federación va a decir, ok, listo, acepto lo que dice el TAS, vamos a asamblea, vamos, ojo, FIFA, listo, vamos a ir a otra asamblea, donde estén todos, y esos todos aprueban el, por mayoría, aprueban los estatutos, el detalle es si no lo aprueban, aprueban los estatutos. Pero, ¿cuál es la, cuál es el TIC ahí? Que apruebe los estatutos y que la oposición presente candidatos, Acuña, Ludueña, el que sea. Y esto se va a postergar, evidentemente, las elecciones se van a postergar, y ya no va a ser lista única, sino va a haber otro candidato de oposición. Y ahí viene lo que dice Silvio, que en ese interín puede salir los juicios que tiene el señor presidente, los juicios muy aparte de lo deportivo. Este es un embrollo, este es un amelcoche, este es un banco pescado, pero así están las cosas. Silvio Valencia. En conclusión, Sandro, lo que ha dicho es que, para él, estos estatutos se van a aprobar sí o sí, porque todo está ya maniatado por los años. Yo creo que va por ese camino. Que los mismos estatutos que ahora ha sido desconocido por el TAS, igual lo van a aprobar los asambleístas. Salvo algunos que roncan lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Pero gana tiempo para presentar un nuevo candidato. Marco, 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 Marco. Lo que el TAS ha desconocido es el procedimiento. Es que parece que uno dola la píldora, pero el TAS no le ha dicho, señores, nosotros desconocemos estatutos, desconocemos el TAS. Ok, ok, ya, el procedimiento, ya que no lo se ha realizado. De la mejor manera. Entonces, si ellos desconocen el procedimiento... Esos estatutos van a ser aprobados según tú, sí o sí. ¿Qué tiene que ser aprobado? Por eso, por eso, eso es lo que tú estás explicando. Que los estatutos van a ser aprobados, o sea, habrá el mismo que roncan, pero no se ha aprobado, ¿no es cierto? Claro, tiene que ser aprobado. Y creo que se tienen abajo esos estatutos. Claro, y este es el momento de la oposición de Cristal, la Alianza, de poner un candidato que le haga peso a los asambleístas. Y eso sí lo puede poner nervioso a los asambleístas. Que le pongan un candidato, una oposición a los asambleístas. Y comiencen a mover. Por ahí va el camino. Otra cosa, que la FIFA no es un delucrase. Eso le va a poner nervioso, dice a los asambleístas. Son poquitos los que están en contra de los asambleístas. Son poquitos los que están en contra de los asambleístas. Señor Valencia, por favor. Ya, ya. Señor Valencia, es el Perú Venezuela, señor Valencia. Usted es el uno en Sudamérica. Dice, señor, que eso lo va a poner nervioso porque va. Usted está con los turrones, doña Pepa, últimamente. ¡Suavecín! 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 Le va a salir un contrincante duro a los asambleístas. Es muy fácil, ¿no? Si se va a aprobar de todas maneras los estatutos, son los mismos que van a votar por los asambleístas. ¡Claro! ¡No, pero Marco! ¡No, pero Marco! ¡Marco! ¡Lo de la rica! Porque, de verdad, voltearle la torta va a ser muy complicado así. ¡Marco! ¡No! No, pero ya con esto, pero ya con esto, con este aguante de elección, cuidado. Ah, es el momento de replantear el partido. Iba a un acero y puede venir la remontada. Señores. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, señor? ¿Dónde está Sergio Ludoeña? ¿Dónde está Richard Acuña? ¿Ah? Que también se había... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se apoya? Dime, ¿quién más se apoya en esa lista? ¿Quién más está en esa lista? Ya, dos. ¿Quién más? ¿Quién más? A lo que me ríe. ¿Quién está en el contra de los sanos? Dime, ¿quién más? No hay más. Los demás todos apoyan a los sanos. Escúchame, escúchame. Todos los demás los tiene apoyados a los sanos. Entonces, mira, entonces, mira, te estás respondiendo, mira, a la final tanta discusión. Pero, si todos apoyan a los sanos, si viene una junta interventora, que es lo que te han dicho, igual va a ganar a los sanos, entonces. Igual. Es lo que al final... ¿Qué te vas discutiendo? ¿Qué te vas discutiendo? Yo creo que no. ¿Por qué te digo? Porque te digo, solamente para... Yo creo que lo que te digo, es el momento del reequilibrio, el reequilibrio, del reequilibrio. Para la junta opositora, chiquito, nada más 30 segundos, el mismo día que se acababa para presentar la lista opositora, el otro lo llamaba, oye, ¿quieres postular, apoyar a la lista opositora? No, ya me llamó los sanos. Oye, ¿tú quieres postular? Tenían dos, nada más. Habían dos, tres. Oye, y yo... No, ya me llamó Agustín. Yo apoyaba... Oye, o sea, el mismo día que terminaba, para poder participar, convocar, llamándose por teléfono, los que le querían hacer oposición. Por eso digo, o sea, el tema... Mira, yo te digo algo. Mira, yo te digo algo, me voy a atrever. Todo a su favor. Me voy a atrever. Yo creo que con esto, algo se ha movido ahí. Algo se va a mover ahí. Y este es el momento. Los que no queremos la continuidad del presidente de la federación... Yo no sé, Silvio, ahora ha cambiado. Bueno, todos cambian postura de vez en cuando. Yo no quiero la continuidad de Agustín Lozano. Yo no quiero. Pero... Pero ¿quién tiene la continuidad? ¿Quién está pidiéndole al señor? O sea, es que dices cosas... O sea, me... ¿Cuándo te he hecho quebrado? Te digo. No, no, no. Viene controlados. Ay, ay, porque lo tiene controlado. No se puede. No se puede. No se puede. Porque no haya salido otra lista. No salió otra lista. O sea, se estaban llamando el mismo día. Por eso digo, si tú me dices que ahora será el momento... Escúchame. Será el momento. Esperemos. Escúchame. Para que sea el momento, para que replanteen y salgan verdaderamente a hacerle oposición. Mira, Silvio, 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 la lista o la candidatura del señor, este, Vizaló, hay que entrevistarlo al señor Sergio Ludoña. No le permitieron, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no le permitieron? Entonces, ese es uno, ¿ah? Ese es uno, ya. Ahora, hoy, me pasaban el dato, por interno, de la presunta candidatura del señor Acuña. ¿Ya? Mire, mire. Ya, me pasaban ese dato. Mire, mire lo de Acuña, le pasaban, hace cuatro meses que se sabe lo de... No, no, pero está bien, pues. Mira lo que dice Silvio. Hace cuatro... Mira, Silvio, tú caes solo. Hace cuatro meses. Hace cuatro meses que se sabe lo de... Ya, y por qué no pusuló. Por qué no pusuló, no tiene gente que lo apoye. No hay gente que lo apoye. No hay, por lo que te digo. No hay, no hay. A los que él llama, ya estoy con Lozano. Él llama y dice, oye, este, oye, escúchense. No, yo estoy con Lozano. Marco, hable, hable, señor. Ya estoy con Lozano. O sea, lo que ha hecho Cristal, Orico, Malianza, San Martín está metido ahí. Es por las, por las es. Es por las. No, San Martín se ha bajado del carro. San Martín se ha bajado del carro, señor. Ya, ya, ya. Pero Cristal, Cristal y Alianza, o sea, lo mismo. Cristal y Alianza. Sí, sí. Ya. Silvio, Silvio, cuando las cosas... Uy, ya, San Martín se ha bajado del carro. Silvio, Silvio, Silvio. Cuando las cosas están mal, la gente se baja del carro. Se avienta. Ni siquiera dice, eh, eh, baja, baja, baja. No, no, plum, se avienta por la ventana. Pero cuando ven que la cosa se va moviendo, ahí de nuevo. O sea, tú prácticamente nos estás diciendo que ya, que Lozano, que... Y mira, corroboras lo que te vengo diciendo. ¿Qué tiene que ver la Junta Interventora? Los clubes. Primero me dicen, los clubes van a pedir una Junta Interventora. ¿Pero para qué piden Junta Interventora? Si vos me apoyas a Lozano. El señor Lozano... ¿Me ha dicho? El señor Lozano ni siquiera debería postular. Ni siquiera debería postular. Ya, pero eso no es el tasa. No, 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 no. Eso no es el tasa. No cumple... No, no, no. Es que no cumple la norma de idoneidad, como le dicen. Es una persona moral y hecha como para asumir un cargo como este. Porque el señor ha sido sancionado también por el tema de entradas. O sea, de verdad, vamos a estar en la misma, ¿no? La conclusión es que vamos a seguir en la misma. O sea, lo más probable es que Agustín Lozano gane si hay nuevas elecciones. Salvo de que por ahí, pues, haya un convencimiento de una gran mayoría de los que votan, ¿no? Y ahí se le puede voltear la torta, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil, de verdad. Lo veo muy difícil. Muy difícil. Ese señor no debería estar ahí sentado ni postular ni nada por el estilo. De verdad. O sea, tener varios años más con esa idea rectroda, pesimista, con esa idea... Claro, pero... De que no hacen algo al fútbol. O sea, mira, cuando salió... Claro. Hay que pedirle de que postule ese señor. Cuando salió la información, todo el mundo gritó, ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Nárgate, Lozano! Pero, Lozano todavía está ahí y va a postular y se va a mover. ¿Me entiendes? ¿Y entonces cómo tú me vas a dar la razón? Se va a mover. No, no es que te doy la razón. Se va a mover. Se va a mover. Se va a mover. Se va a mover. No, no, no. Pero ya... Pero no... Claro. Pero ya no se va a mover. Al poder policial, que avance rápido. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Claro, Marcos. Ese es el tema. Escúchame. Que avance rápido ahí. Cuando te digo se va a mover, ya no se va a mover solo. Este es el momento que tiene que salirle un contrincante. Este es el momento. No sale, pues sale. ¿Me entiendes? No sale. ¿Y tú no sabes que no va a salir? No sale. No sale. Firmado, Valencia. No va a salir. Ya. Entonces, por favor, ¿qué es esto? Porque te estoy diciendo que el mismo día que se cerraron, se llamaban, se llamaban el uno y el otro. No, ya me llamó los santos. Tú, no, éramos dos. Ya después ya no presentamos nada. Por eso te digo, o sea, a última hora quieren armar al opositor llamándose por teléfono. Oye, tú. No, ya me llamó Agustín. Tú, no, ya me... Pucha madre, ya no tenemos... Eran poquitos, santos. Por eso te digo, no armaron. Ahora esperemos, esperemos. Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Ya, esperemos. A eso porque todos los que han... Porque todos los que han... Presidente Castillo, presidente Castillo. Presidente Castillo, por favor, rapude ahí a los señores del Poder Judicial. No, 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 no. A los señores del Poder Judicial. Los papeles avancen rápido para que salgan su salchón. Señor, caballerito, caballerito, caballerito. Caballerito, caballerito. Acá hay poder ejecutivo, legislativo, judicial. Señor, como que presidente Castillo. Señor, presidente Castillo. Por favor. Vámonos a Inca, por favor. Me vas a decir que son independientes. Este señor vive después en el país de la maravilla. Me va a decir que son independientes. Me va a decir que son poderes independientes. Todo se maneja ahí, señor. Todo está amarrado. Inca, la mejor forma de comprar y vender online. IncaMol.com.pe. Hay que registrarse. Hay que registrarse para que estés empapado de todas las ofertas que tiene Inca Mola. De todas las ofertas, novedades. Mira que Inca Mola incentiva a los pequeños a la lectura. Para que despierten la imaginación. Historia para los más pequeños. 5% de descuento en toda la tienda. Y no solamente eso. También hay tecnología, hay moda, hay cocina. Hay de todo, este, Silvio Sandro, en Inca Mola. Ustedes son dos personas que siempre, siempre van a comprar a la mejor tienda virtual. ¿O no, Sandro? Sí, total. Príncipe, princesa, ahí está. 365 cuentos. Como el cuento que me está, que me estoy comiendo. El cuento que se comió la galletita a un coleguita. Pero bueno, ya no quiero seguir. Te cuento, señor. Adelante. ¿Nada más? No, no, no. Te digo, hay unos cuentitos ahí buenos. Dice, ahora, ahora, ahora entiendo. Pues el señor cree de que, de que no, todo, todo es independiente. No es así, señor Sandro Centurión. Despierta, por favor. Pero bueno, ahí está el tema también de los proyectores. Esto de que puedes activar el cine en casa. Eso es impresionante. Los nuevos productos. Así que Inca Mola está en la orden del día. Grandes descuentos, buenos productos. Bueno, bonito y barato. ¿Qué más quiere? ¿Quieres, desea para un regalo? ¿Te has olvidado comprar el regalo para el sobrino? No te preocupes. Anda Inca Mola y te lleva a la puerta de tu casa. Sin ningún problema. Ahí están los Maus impresionantes también con la cara de Iron Man. ¿Hay audífonos inalámbricos o no? Audífonos inalámbricos. Hay, hay audífonos Bluetooth. Hay de todo, señor. Hay de todo en Inca Mola. Hay de todo, claro. Eso es lo que te estoy diciendo. Elegantes, ¿ah? Audífonos elegantes. A buenos precios. Ahí está, mira. Te está señalando el productor Carlitos y Pap. Ajá. Ahí está. Está 71 con 10. 71. 71 con 10. 71 con 10. Muy bien. Gracias, Inca Mola. La mejor forma de comprar y vender online. www.se escribe Inca Mola. Se lee Inca Mola. 6 y 51. ¿Algo más ya para cerrar el tema o no? Ya no, ya hemos hablado más. La pauta era media hora y no hemos avanzado más de media hora. Sí, pero imagínate, media hora. Lo que pasa es que estamos escuchando ahí lo interesante de ustedes. Bueno, lo veían de esa, ¿no? Ya no llama la atención lo veían de esa. Ya me han puesto la pauta, ¿no? Es algo que ya no llama la atención. Es reiterativo. ¿Qué dice? Manolo Bobadía. Saluda. Saluda, Losandro. A ver, pongan los comentarios, señor. No tengo ningún problema. Mira, yo la verdad a los cibernatos los quiero a todos. Manolo Bobadía Conte dice, un saludo para Manolo Bobadía. Este es abonado de Vez Cable, ¿ah? No sigue a todos lados. Sino que cuando estamos hablando algo, porque este es serio, fuera de broma, ¿no? Es el fútbol, la federación. ¿Cómo te acuerdas que son abonados de Vez Cable? Debe ser un montón. Porque ya los tengo identificados. A Enzi, a Johan Vilca, a Teodoro Yagiri. Todos nos siguen por todos lados. Teodoro Yagiri, Alejandro Monchón, Henry Millones. Son gente que siempre uno tiene que mandarle su salud y están pendientes, ¿no? Pero a mí me molesta que estamos hablando de un tema serio. Son los destinos del fútbol, de la selección, ¿no? Y como a mí, la verdad, a mí me da vergüenza, digo, lo digo así, cuando voy a otro país y me dicen, oye, tu presidente de tu federación de fútbol, el revén de entrada, ¿eso es verdad? Es cierto, a mí me da vergüenza. Entonces, yo tengo que decirlo públicamente, ¿no? Puede ser un gran padre de familia, puede ser todo lo que tú... Yo si lo critico es en el tema deportivo. Puede ser, de repente puedo haber sido hasta un buen alcalde, qué sé. Ya, listo. Lavado de activos, está denunciado. Bueno, ya, claro, ya. Pero ya eso, el lavado de activos es... No, a lo que me refiero. Él puede ser un buen padre de familia, un buen esposo, todo lo que tú quieras. Pero eso jamás me voy a meter. Correcto, con eso jamás. Pero como dirigente, deja mucho que desear. Y como alcalde, miren lo que está este sindicato. Yo no puedo decir es culpable o no, eso la justicia lo define, ¿no? La justicia lo define. Entonces estamos hablando de algo serio y la gente entra en el Sainete. Hay momentos para el Sainete, muchachos. Pero deja a la gente en el Sainete, la gente quiere Sainete. Ah, no, está bien. No, no, yo lo puedo dejar. Pero hay otros que quieren escuchar, que quieren informarse, ¿no? Esto es así, señor. Pero yo saludo a todos. No, no. Aprendo a convivir con las redes sociales hace muchísimo tiempo. Las redes sociales son la razón de estos programas, ¿no? Pero no es así a veces. Este es un tema picante. Y la verdad, yo sí quisiera que venga otro presidente a la federación. Yo pregunté si ya cerraron el tema y me dijeron que sí. No, no, ya está cerrado. Cerrado ya. Cerrado. Ya, lo de Yandesa, a ver. Lo de Yandesa, pues esto es increíble. ¿Qué hizo Yandesa? ¿Qué hizo Yandesa? A ver, explíquenos. Bueno, según la información que manejamos y que manejan todos, es que cometió otra vez un antio indisciplina, rompió la burbuja y se fue a un cumpleaños, ¿no? El cuadro del cual milita él ha iniciado investigaciones, ¿no? ¿Qué cuadro es? A la luz de los hechos de este... Carlos. A la luz de los hechos de este equipo... ¿En qué cuadro está Yandesa, señor? El Stey, pues señor. El Stey, el Stey, el Stey. Este equipo ha iniciado investigaciones para determinar realmente lo que está... Porque mucha gente espera que el Stey diga, ¡se va! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Este jugador, no, tampoco es así. Es un tema de emoción. A veces la emoción nos gana. Lo que... Debe irse, señor. Debe irse. Sí, sí. Lo que me he enterado, no sé si ustedes han escuchado hablando del tema de esa... Aparte, que a mí me parece, bueno, ya es reiterativo. Ya no creo que... No, ya no va a cambiar. Ya no va a cambiar. ¿Es verdad que en el Auris hay más de 20 casos positivos de COVID? Hasta 24, es lo que tengo entendido. Ah, sí. Entre jugadores, jugadores, los que están ahí siempre, ¿no? Me quedé corto, entonces. Entre jugadores se habla algo de 15, 16 infectados. Mira. Y ahí está... Y el protocolo. Eso se tiene que... Se va a suspender, seguramente. No creo que tenga equipo para poder jugar, ¿no? Ajá. No, pero también, ¿qué pasó, ah? El protocolo no funcionó. Fíjate que ahora se viene la Copa Perú y todo lo demás. ¿Qué pasó con Auris? Oye, pero ustedes creen que de verdad... No lo digo todos, pero... ¿Usted cree que respetan el protocolo? Mira, si en la primera división... En la primera división, de verdad... No, sí, no hacen el esfuerzo, pero en segunda división... ¿Tú lo acabas de decir? Lo acabas de decir. Como en el fútbol. Es entusiasta. Lo intenta, lo acabas de decir. Lo acabas de decir, ¿no? Lo intenta. No, no respetan nada. ¿Respetan el protocolo? Esa es la gran pregunta. ¿Respetan el protocolo? No, no respetan nada. ¿Qué van a respetar el protocolo? Ay, ay, ay. Realmente respeten a la padula. Lo de Stein, o sea... Un poco más vas a decir... Repeten a los sanos, vas a decir... Stein saca un comunicado porque está con el Rocher y las imágenes. Porque si no hubiera imágenes, no pasa nada. No pasa nada. Este, de esa, después de su tonazo, porque él hizo la fiesta de cumpleaños a su enamorado, fue entrenar. ¿Y cuántas veces ha hecho lo mismo? No pasa nada. Por las imágenes, es que está el Rocher, ¿no? Es que yo... Stein saca su comunicado. Es que yo... Yo me voy al son del balón. Al son de... ¿Al son de qué? Del balón. Del balón. ¿Ustedes respetan el protocolo? ¿Ustedes respetan el protocolo? No respetan. No respetan. Sí, sí respetan el protocolo. Pero, pero, a ver, a ver, perdón, perdón, perdón. ¿Por qué no dice que usted, nosotros tenemos... O sea, ¿cuál es el protocolo para nosotros? ¿Protocolo de nosotros es ir con doble mascarilla? Ir con doble mascarilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Ir con el gol. Ir con alcohol. Pasar pruebas cada 10 o 15 días. No, hacer reuniones como siempre hace. Claro. Ese es el protocolo general, ¿correcto? Pero ellos, como futbolistas, tienen otro protocolo. Una especie de burbuja sanitaria, que todos ya lo sabemos. Eso es lo que no cumple. Eso es lo que no cumple. No cumple. En tu casa, el entrenamiento, el entrenamiento a tu casa, guardar distancia y llegar a la concentración y ya. Es otro protocolo. O sea, no puedes comparar el protocolo de ellos con el protocolo de una persona normal, común y corriente, ¿no? ¿Y cómo se hace fiestas todos los fines de semana, señor? No, ¿quién? ¿Quién hace fiesta? No. ¿Quién hace fiesta? No, usted está haciendo fiesta. La otra vez me invitó, pero yo dije, no puedo ir porque estoy en pandemia. Eso hace fiesta, en el rico San John hace fiesta. No, señor, no me activen los trolls. ¿Quién está el Saini? No, mentira, mentira. No, mentira. No, mentira. No me activen. No, mentira. Ay, perdió la apuesta, que me pague, ¿ah? Perdió la apuesta, ¿eh? ¿Quién? Perdió. Ah, esa sí, esa sí. Perdió la apuesta. Dijo que ganaba Barcelona. Cevichito. Cevichito. Yo le dije que le regalaba el empate. Bayer de Muniz, tres. Sí, sí, sí. Barcelona. Oye, señor, ¿pero cómo va a apostar por Barcelona? Un mamarracho de equipo. O sea, si Bayer hubiera querido, le metía seis, siete. Ah, ahora mamarracho. Uy, ya se sabía. Ya se sabía. Ese equipo ya está de compuesto. La soberbia. La soberbia. La soberbia. La soberbia de Marco Boqui. Es un equipo de mamarracho. Hoy dice mamarracho. Y ayer y todo. Messi, 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 Messi. Messi, señor Messi, Messi. Sí, 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 sí. Un ratito, un ratito. Un ratito, señor. Está un poco mal. Ya va a acabar el programa para que se vaya al baño. Por favor, señor. Nagelsmann, Nagelsmann. El alemán, 33 años. Mucho frejol este señor. Está bien, le llevo el ceviche, señor. Páguenle, señor, páguenle. ¿Qué es eso, Silvio? Ah, sí, como con manzana, siempre le enseño con manzana. No, ese es para el estrés, ¿no, este Silvio? Pero justo una manzana, pero una manzana, claro. Para que se acuerde, ¿no? Como le explico con manzana, hice una manzana. Sí, mi camón lo compré. ¿Y sirve o no sirve? Claro, sirve, sirve. Claro, ya se hace, ya la ha mordido también, ya. Señor, esto no es para morder, para los dedos, señor. Muerda. Ay, ay, ay. Marco, muerda otra cosa. Nos vamos, chicos, nos vamos. Gracias por acompañarnos, Silvio, Sandro. Mañana juega el Brujas, ¿sabes? Mañana juega el Brujas con el PSG. Mañana juega el Sheriff. El Brujas es el equipo de Zipan. Mañana juega el Sheriff, señor, hay que ver a Dulanto. Chau, chau, nos vemos, cuídense. Fuerte abrazo. Chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.